¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Alive Topia y chicos como pueden ver el día de hoy les traigo una super nueva, gran actualización. La nueva bolera de Topia City ya está abierta, reúne a tus amigos y prueba suerte en los bolos. Nueva casa Isleñe, Rin, Terrace, Villa. Y también buenas noticias, las inundaciones están bajo control y el metro de Topia ha reanudado sus operaciones. Ahora puedes teletransportarte a las cuatro áreas principales de Topia, Topia City, Misty Forest y las otras de Alive Topia chicos. También les quiero decir que en la nueva casa que ha salido se compra aquí. No me sale, pero al momento de darle yo a casas me sale que la puedo comprar con 300 tickets, bueno no 303.000 tickets y justo yo apenas tengo 1.395. Así que yo no voy a poder ver esta casa chicos, lamentablemente. Pero, oh, me salió este de los bolos chicos, que genial, no esperaba eso. Y pues como les decía chicos, pues no puedo. Uh, puedo comprarme tickets, pero la verdad es que están un poco caros. O también al estar 5 minutos en el servidor podría desbloquearla. ¡Oh, qué genial! Ahí está la nueva modalidad, esta sí la puedo construir. Esta sí la puedo construir chicos. Esta no recuerdo haberla visto la verdad. ¿Y esta? Edificio en el flamento, por favor espere. Esta es la que quiero, pero necesito 5 amigos en el servidor. Y pues ahorita no tengo 5 amigos en el servidor. Así que les voy a mostrar la otra actualización que salió, que no es aquí. Ok, me voy a venir a poner en esta cosita de acá. Y por aquí chicos, uh, la guardería. Por aquí sale lo de las noticias y pues nos dice lo mismo que pues el tren de Topía. Ya está bien, yo quiero ir a la ciudad Topía. Uh, está haciendo Topía, so. Pero no, yo quiero ir acá. Esta nueva actualización chicos, me gusta también, eh. No sé desde cuándo esté. Pero está genial. A lo que vamos a ir chicos, es a los bolos de por aquí. Y ahora lo de los Tui, sale así. Oh, que ya lo actualizaron esto también. Los lentes pues siguen igual. Bueno, los bolos chicos quedan por esta parte de acá. Nos vamos a poner este coche rosita para llegar más rápido. Y está por esta parte de acá pasando el salón de la fama. Venimos por aquí y llegamos a los bolos. Así que vamos a ver qué tal están los bolos. Por el momento se ve súper, súper genial esta parte de aquí. Aquí están las tres bolos. Las bolas de boliche. La entrada está súper bonita. Ahorita vamos a ir a ver esa área de allá. En esta parte de aquí arriba es para tomar unas bebidas, unas limonadas, unos juguitos, agua natural. Pero de aquí sale que agua o café me imagino. Ok, no lo sé. Aquí están los vasitos. Se supone que sí, esta es la entrada. Pero puedes pasar así sin problema. La verdad es que esta parte de arriba está bastante, bastante bonita. Me gustan los bolos, chicos. Aunque yo nunca he jugado a los bolos por el momento. Espero poder jugar alguna vez después. Aquí pues tenemos la terracita con las decoraciones. Acá tenemos palmeras. Se ven súper bonitas ahí. Me encantan. Vamos a ir a ver cómo podemos jugar acá en los bolos. Entramos por esta parte de aquí. Uh, miren, chicos. Aquí tenemos postres. Oh, qué genial. Me gusta esta idea de que en lugar de tener que hacer los postres, ahora pues están en el refrigerador. Aquí pues tenemos los asientos, las bocinas. Uh, los baños de damas y los baños de caballeros. Vamos a ir primero a los baños de damas. Que están normales. Ok, ok. Aquí tenemos que abrir las puertas manualmente. No se abren automágicamente. Pero pues no hay nada raro por aquí. Está bastante bien. Ahora vamos a ver los baños de caballeros. Que solamente hay dos tazas. Y aquí están los orinales. Perfecto. Mmm, vamos a venir ahora por acá a jugar. Uh, chicos. Eh, me voy a poner en el azul porque ya saben que el azul es mi color favorito. Y vamos a ver qué tal nos va. Ok. Aquí así. ¿Por qué se fue hasta allá? No entiendo por qué se fue para allá. Supongo que no me paré bien aquí. Y así. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Chusa! Uh. Ok, vamos por otra bola de bolos. Yo quiero ganar una con esta de por aquí. Ok. Ahí está. Le voy a hacer así un poquito. Porque la otra se fue para allá. Y me faltaron dos pinos nada más. ¿Cómo voy a hacer para tirar esos de ahí? No lo sé. Pero los tengo que tirar. Vamos a lanzarlos por aquí así. A ver. ¡No! ¡No! ¡Lo lancé chueco! ¡Pero le di! ¡Listo! Ok. ¿Y cuándo sabemos que...? ¡Oh! Son los planetas, chicos. Ok. Por aquí así. A ver qué show. ¿Por qué no lo suelté? ¿Hay una probabilidad de que no lo sueltes? ¿Qué? ¿Por qué no lo puedo tirar? No, chicos. Creo que me voy a sacar de libertopía. Bueno, chicos. Ya estamos cargando. Ya estamos de regreso. Yo quería saber qué era lo que pasaba cuando terminaba lo de los bolos. Pero al parecer no voy a poder. Y voy a tener que empezar de nuevo. Ya que pues lamentablemente me sacó. Así que vamos a acercarnos por acá. Y vamos a intentarle una última vez. Tenemos un accesorio nuevo. ¿Y este de aquí? Pues no sé para qué sirve. Pero bueno, vamos a tratar de jugar una vez más. Yo quiero esta. Solo por aquí la reclamamos. Y este de aquí así. ¿Ok? Tumbe nada más un pino. ¿Ok? Vamos a poner este de acá ahora. Ahí está. Por aquí así. Y los tumbé todos. No en el primer tiro, pero pues ya en el segundo. Está bastante bien. Vamos a darle una vez más. Y aquí así. Otra vez nada más tumbé poquitos. ¿Y así? Me faltan tres todavía. Ok. Bueno, pues sale que sí se tiraron. Pero me faltaban tres. Ahora me faltan cuatro. Pero se me hace que está muy complicado. ¿Cómo los tengo que tirar, chicos? Vamos a ver qué show. ¡Eh! ¡La conseguí! Ya me faltan poquitas partidas, ¿no? Es que les digo. Yo quiero saber qué es lo que pasa cuando pues terminamos la partida. Otra más, otra más. Aquí así la tiré, ¿no? Sí. Ya la estoy entendiendo más o menos. Ok. Se me fue muy para la orilla. ¡No! ¿Y ahora cómo hago yo ese tiro? Ok, ese no lo conseguimos. Y me quedó uno. Ok. Por aquí así. Ok. Ahora me faltaron tres de aquel lado. Vamos a tirarlo un poquito más para acá. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡Me quedó uno! Pero bueno, vamos mejorando ahí. Vamos mejorando. Y por acá. Ahí está. ¡Todos se cayeron! ¿Cuántos me faltan? Me faltan dos partidas, chicos, ya. Dos tiradas y ya está. ¡Uh! Me quedaron en el centro. Espero poderlos tirar. Y así. ¡Y le fallé! ¡Chale, chicos! Ya esta sería la última. Ok. Vamos, 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 vamos. Y todos, 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 por favor. No, me quedó uno. Espero poderlo tirar. A ver. No pude calcular bien porque no puse la pantalla para arriba, pero la tiré. Quiero que cuente, ¿no? Ya terminé. 132 puntos hice. ¿Eh? ¿Pero qué pasó? Se supone que ya tiene todos, ¿no? Ok, me he ganado un regalo. Y me volví a ganar el de los bolos, chicos. Tengo 138 puntos. Conseguí estas de colección dos veces. Uno en la ruleta y uno aquí. Así que, pues, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si ustedes también se quieren ganar este de los bolos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.